Un grupo de personas de la tercera edad del barrio Pablo VI en Bogotá está acampando en una de las zonas verdes del barrio para impedir que el alcalde local la convierta en calle. Él tiene que hacerlo para atender el reclamo judicial de un solo residente del barrio vecino que quiere ahorrarse un recorrido de 200 metros para salir a tomar una avenida. ¿Qué tal esto? Una de las pocas zonas verdes que le sobreviven al barrio Pablo VI al occidente de Bogotá es celosamente custodiada por los primeros habitantes de ese popular barrio capitalista. Los viejitos, como cariñosamente los llaman en el barrio, llevan 28 días viviendo, según ellos, las 24 horas del día en una carpa para impedir que un terreno de apenas 3 metros cuadrados desaparezca. Hace 25 años sembramos estos pinos y preces y hemos tenido acá especies nativas. Aquí vi crecer mi hijo, patinar, aprender a montar bicicleta. Si algo las alcaldías están buscando es que haya más espacio para los peatones. El problema comenzó el pasado 21 de julio cuando el alcalde de la localidad, cumpliendo con un fallo del Consejo de Estado, ordenó que derrumbaran el muro que delimita esa zona verde. Frente a la situación me declaré impedido. Yo soy residente de ese conjunto. Y además fui miembro de la Asociación de Comunitarios y fue su presidente entre 99 y 2000. Pero aún así el tribunal le ordenó derribar el muro. Tenía tres salidas. Renunciar al cargo. No cumplir con el acto y hacerme sujeto al fallo del juez de la República, que tres días un guardado falla en La Guandoca, una investigación administrativa que terminó en destitución. Llegó a las 4 de la mañana con el ESMAD, con tanquetas y de una vez derribó el muro. Pero dentro del fallo no solo estaba el muro, también la zona verde que separaba a Paulo VI del barrio El Quirinal y que ahora se debe convertir en un paso vehicular. Vamos a quedar como en la décima con Jiménez y entonces la inseguridad del barrio va a ser total. Lo importante al abrir una vía pública y vehicular es descongestionar y aquí no se descongestiona. Tanto en la parte norte como en la parte sur hay bloques de edificios, entonces no tiene ningún sentido abrir esto. Incluso su asesor jurídico, quien ya tuvo acercamientos con la Secretaría de Movilidad, asegura que la entidad no está interesada en abrir ese paso. La Secretaría de Movilidad es consciente que por estar en el marco, en el anillo del Parque Metropolitano Simón Bolívar, los perjuicios que se harían abriendo esta vía son muy grandes. Y es que la Secretaría de Movilidad nunca pidió el terreno, todo comenzó por un capricho de un vecino del otro barrio que ya ni vive en el sector. El señor de Quirinal nos puso una querella porque solicitaba pasar su carro directo a la 53 sin hacer una vuelta que hay que hacer. Los vecinos de Paulo VI lo único que quieren es conservar la tranquilidad de su barrio, porque según ellos cuando hay eventos en el Parque Simón Bolívar, esa zona de la ciudad se vuelve un caos. Esto se nos volvió un parqueadero del Simón Bolívar, con venta de mazorcas, venta de cometas, indigentes. Este es un barrio de un 65% de adultos mayores y niños que están acostumbrados a transitar tranquilamente por esta vía. Conservar esta zona verde, imagínese usted, semejante petición tan grande, solamente es unos arbolitos y una zona verde para que los abuelos puedan caminar. Según el alcalde de la localidad, ya no hay nada que hacer, solo esperar a que la Secretaría de Movilidad y la Defensoría del Espacio Público determinen el diseño de la zona para definir si es necesario eliminarla. Un fallo que está revestido del sustento de la ley y por supuesto comportamientos contrarios a ellos, pues se acercan mucho a obstrucciones a temas legales. Y los vecinos de Paulo VI, por lo menos los que hacen presencia en la carpa, insisten en que no se moverán de esa zona porque no van a permitir que terminen con lo que ellos llaman el jardín de sus casas. Estas personas están dispuestas a invertir lo que les queda de vida, peleando por los árboles que sembraron y vieron crecer. Si usted tiene un caso para ¿Qué tal esto? Llámenos ya al 410-7236 en Bogotá o escríbanos a ¿Qué tal esto? arroba noticiasuno.com Nuestros periodistas investigarán. No olviden visitar noticiasuno.com Nos vemos el próximo sábado a las 9 y 30 de la noche en Noticias Uno con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia.